Muy buen día, soy el profesor Carlos María Quiñones Franco, docente de la Escuela Número 600 San José, del barrio San José de la ciudad de San Lorenzo. Ante todo, muy agradecido al Estado, al MEC y a la Universidad Iberoamericana por permitirnos este espacio de encuentros, de jornadas, de compartir sabiduría, experiencia, conocimiento con selectos colegas y con la magistral participación de nuestra tutora. Tenemos el privilegio de contar con una tutora de experiencia, de mucha sabiduría y conocimiento, autora de varios libros, inclusive el material que estamos utilizando en las jornadas de capacitación. Para mí es muy importante estas jornadas, animo al MEC a que siga impartiendo estos tipos de capacitaciones y jornadas para el docente. El docente que necesita capacitarse, actualizarse, pues bien, somos formadores de los futuros profesionales, de los futuros ciudadanos de bien para nuestra comunidad, para nuestro país. Por lo tanto, tenemos que estar actualizados, repito. En las jornadas de capacitación vividas hasta el momento, he aprendido muchísimo. Yo soy partidario de que siempre hay algo por saber. Nunca se sabe todo. Y siempre, cada día, uno debe aprender, debe llevar nuevos conocimientos, la tarea de todo ciudadano y más todavía del docente. El docente que necesita reivindicarse con la sociedad, puesto que muchas veces somos tildados de que no estamos preparados. Y yo eso lo desmiento categóricamente, puesto que en este grupo en el cual estoy participando, al menos, encontramos excelentes colegas y uno aprende muchísimo, por supuesto, de las clases de la tutora, pero también de la experiencia de los colegas. Esa es la riqueza principal que yo estoy llevando de esta jornada de capacitación. Hasta el momento hemos desarrollado, por ejemplo, cómo se realiza un proyecto áulico que enfoca directamente el aprendizaje de la lectura y la escritura. Análisis, análisis de lectura, compuesto por siete niveles, muy interesantes, que a nosotros mismos como profesionales nos ayudan a ser más críticos, a aplicar el pensamiento reflexivo, crítico, analizar una información, leerlo, comprenderlo, interpretarlo, no simplemente repetirlo, no simplemente hacer una lectura mecánica y muchas veces uno se queda sin entender lo que lee. Y bueno, nosotros primero los profesionales tenemos que entender, comprender lo que leemos, qué sentido tiene para nuestra vida diaria, cotidiana, para eso poder también hacer llegar a nuestros estudiantes, que es lo que necesitamos, mucha criticidad, mucha reflexividad, no solamente quedarnos con lo que se nos da, sino que seguir investigando, seguir aumentando el conocimiento. También la importancia de la tecnología, la informática y la comunicación, el uso del WhatsApp, el uso del correo electrónico y las distintas herramientas que nos ofrecen estas mágicas herramientas que hoy día contamos para el uso didáctico. Y finalmente decir que es una experiencia bastante motivadora para mí, espero seguir teniendo estos encuentros de jornada de capacitación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy la profesora licenciada María Delfina Ortiz Aracho. Tengo 23 años de servicio en la docencia y estoy viniendo de la Escuela Juan Pablo Zaracho Franco, del barrio San Miguel, de la ciudad de San Lorenzo. Antes que nada, muy contenta por estar participando de esta capacitación organizada por la gente del MEC y de la UNIVE, que se realiza en la sede, como ya dije anteriormente, de la UNIVE. Es nuestro segundo día de capacitación, es un taller bastante interesante, enmarcado en la elaboración de contenidos basados en proyectos. Es una experiencia bastante satisfactoria porque de esa manera podemos transmitir las nuevas innovaciones que se están implementando en el rol docente, en el desempeño docente dentro del aula. Tanto, ¿verdad?, para ambas lenguas, castellano y guaraní, así también como las otras disciplinas del contenido programático. Soy profesora del cuarto grado, estoy enseñando en los turnos mañana y tarde, y este nuevo conocimiento que voy adquiriendo me resulta muy beneficioso, ya que mis chicos podrán conocer nuevas metodologías y estrategias de trabajo, en una dinámica bastante divertida, con nuevas innovaciones, que está llegando a nuestras manos gracias a este nuevo sistema de trabajo. Buenos días, yo soy el profesor Roberto Rodas, vengo de una escuela de la zona de San Lorenzo, la municipal número 3, María Auxiliadora. Bueno, he venido acá en este curso con mucha expectativa, y en los tres días que estamos llevando, creo que las estrategias y la metodología que se está utilizando es muy buena, que vamos a ir acompañando a nuestros alumnos en nuestras clases. La tutora que nos llegó a tocar en esta oportunidad es la licenciada Núñez Larotela, una excelente profesional que está dando todo de sí, como para que nosotros podamos llevar todo lo aprendido en nuestras aulas. Bueno, yo estoy muy agradecido al proyecto del MEC, de la capacitación a los docentes, y esperamos que esto continúe, no solamente que sea en esta vez, sino en los próximos, para poder ser mejores profesionales, eso es lo que queremos, y ayudar a la educación en nuestro país, ser patriotas y sacar buenos ciudadanos útiles a nuestro país. Muy buenos días, mi nombre es Liz Victoria Fernández, yo vengo de la Escuela Mariscal Estigarribia, de Reducto San Lorenzo, y estoy participando del curso de capacitación de matemáticas, acá en la UNIVE, en la universidad, hace tres días, son tres encuentros hasta el momento, serían cinco en total, y realmente desde el primer día que tuvimos con el profesor, nosotros tenemos a un capacitador muy especial, por así decirlo, se llama Efraín, estuvimos aprendiendo ya varias cositas, varias actividades hasta el momento, varias técnicas y cositas que no nos quedaban claros antes, ahora se nos van aclarando, y la metodología y todo lo que se quiere implementar es muy bueno, de repente nosotros vamos a poner nomás de nuestra parte, nuestra pequeña ayuda para que sea verdad, a nivel de nuestros chicos, porque yo por ejemplo estoy trabajando con niños de primer, segundo y tercer grado, entonces bajarle todo eso que nosotros estamos aprendiendo ahora, a su nivel, como ellos puedan aprender. Sí. Gracias.